Muchas gracias por compartirnos todo este conocimiento, a mí me encantó todo, o sea, todos los conceptos, todas las prácticas, se me hacen algo como muy funcional para tu vida, o sea, en todos los sentidos, y pues tratar de ser conscientes, ¿no? O sea, ser conscientes en todo, porque a veces vivimos como en otro mundo, ¿no? En tu mente, vives en tu mente y no en la realidad de lo que está pasando en tu vida, y pues me encanta. Muchas gracias.